Y en segunda parte del programa, un poco lo que queremos plantear a nuestros panelistas es cómo se ve la segunda vuelta, qué es lo que puede ocurrir y de qué modo se deben presentar los candidatos. Por favor, Polivio, le escuchamos. Con todo gusto. Primero, pues que presentamos nosotros nuestro informe, como nos corresponde al CNE, sobre la Exit Poll, los resultados que nosotros habíamos obtenido. Aquí está el informe ya con la recepción correspondiente. Y vemos que el error global no alcanza al 1%. El error de los ocho candidatos de toda la votación en general es del 0,97%. No alcanza al 1%. Nosotros tenemos una obligación, hacer las cosas en la mejor forma posible, de acuerdo a lo que tenemos que hacer y proceder estadística matemáticamente. Esta para nosotros es una gran satisfacción. Nos pueden decir lo que sea, los hechos hablan. ¿Cómo se presenta la segunda vuelta? Sí. Los días miércoles y jueves, después de lo que ya se dijo que hay segunda vuelta, estábamos preparados, nuestra población, todavía los que trabajaban con nosotros, estaba ya en las diferentes provincias. Hicimos una encuesta. Que la terminamos el día viernes al mediodía. Y puedo tener, si es que es posible, la oportunidad. Por favor, claro. La oportunidad. ¿Qué nos interesaría? Es decir, ¿qué es lo que dice la población al viernes 24? En esto de los... Cuando los datos son buenos para un político, dice, está muy bien. Cuando los datos no son buenos para el político, no está bien. Ahora, espero que las cosas... ¿Cómo están los datos para ver si no? No nos vayan a caer, ¿no? Si lo aplaudimos o lo apreciamos. Primero, en lo que se refiere a la decisión del voto. Para la segunda vuelta. Para la segunda vuelta. Ustedes recuerden, y tengo hecha la medición semana por semana, que la indecisión hasta la víspera del día 19 estaba en más del 30%. Incluso le preguntamos a la población, ¿cuándo tomó usted la decisión? Resulta que un buen porcentaje tomó tres meses antes, otro durante el mes anterior, otro la semana anterior. Y llega que el día de la votación tomaron la decisión del 14%. ¿Ahorita cómo está? Ahora, la indecisión está en el 19%. 81% de la población dice que ya decidió. Ok, otro dato. Y le decimos, de ser ahora las elecciones, ojalá lo vean este cuadrito, ¿cómo votaría usted estando frente a las urnas? Con el uso de papeleta. Y dice, votos válidos. Guillermo Lazo, 44.8. Votos totales digo, votos totales. Guillermo Lazo, 44.8, que da un equivalente de votos válidos de 52.1. Lenín Moreno, votos totales 41.2, que da en votos válidos un equivalente de 47.9%. Esto se produjo la semana que ha concluido, ¿verdad? Hasta el día viernes. Hasta el viernes de esta semana. Muchísimas gracias. María Fernanda. Bueno, para empezar, bueno, también evidentemente todo el mundo hace mediciones, sumas, restas. Obviamente que hacemos estudios serios. Nosotros y otras encuestadoras, pues, que no tienen nada que ver con nosotros, tenemos cifras y números que son realmente contundentes nuevamente de apoyo a Alianza País y al candidato Lenín Moreno. Tenemos el apoyo y el cariño del pueblo ecuatoriano. Lenín Moreno está haciendo, pues, una serie de visitas de agradecimiento a quienes optaron por la opción de Alianza País. Realmente es desbordante el cariño de la gente, como tocan, besan, abrazan a Lenín y al hacerlo abrazan también sus propuestas. El plan Toda una vida, el plan que le va a dar casa a todos los ecuatorianos, el plan que va a dar crédito a los jóvenes para sus emprendimientos, el plan que va a construir 40 universidades para ampliar la oferta de opciones universitarias para los jóvenes, el plan que va a dar una pensión a los adultos mayores, el plan que va a cuidar con la misión Ternura a los niños desde su nacimiento, el relanzamiento de la misión Manuel Espejo. Yo creo que las propuestas que ha hecho Lenín Moreno en el sector de empleo y producción son contundentes. Nuestra segunda vuelta va a ser basada en propuestas, en una campaña constructiva, transparente, como ha venido siendo. Le decimos no a la violencia, no a la campaña sucia. Definitivamente, la carta de presentación de Lenín Moreno es la misión Manuel Espejo, es ser enviado especial de discapacidad de Naciones Unidas, es ser candidato a premio Nobel de la paz. Además, lamentablemente, el candidato perdedor tiene un currículum que yo diría no conviene al Ecuador porque su carta de presentación es del feriado bancario, es del paquetazo del año 2003 cuando firmamos el préstamo con el Fondo Monetario Internacional y era embajador de Lucio Gutiérrez. Entonces, haber incrementado del 10 al 15% el IVA cuando ejerció de superministro, claro, el Congreso le dijo, bueno, que no sea 15, señor Lazo, que sea 12 y el IVA que tenemos ahora se lo debemos en gran medida al candidato perdedor. Por lo tanto, yo creo que tenemos todas las credenciales. El Ecuador cree en la palabra de Lenín Moreno, cree en sus propuestas y cree realmente en lo que él ha hecho, que es dignificar la política ecuatoriana y decirle no a la campaña sucia.